cómo están amigos bueno vamos a hacer un nuevo tutorial pedido por dos amigos por guillermo brandy y por julián benítez piden una samba hermosa una samba que la escucháramos entre tantos por los guaraníes cosquín tu recuerdo bien amigos una belleza la vamos a tocar en la menor vamos a poner el transporte en el segundo traste a pesar de que si no le pusiéramos el transporte y tocáramos ese acorde sería un si menor lo digo para aquellos que me corrigen y me dicen mira qué bueno pero como le ponemos el transporte acá en el segundo traste para no confundir a la gente que está empezando y para no andar haciendo cejillas ponemos una menor con el transporte en el segundo es el equivalente al si menor pero vamos a llamar igual al acorde la menor si pongo un re re menor así no hay confusión bien amigos vamos a ver la intro que saqué para esta samba y después como siempre lo vamos viendo paso a paso la introducción que yo toco es así la luna bailando en el río un río un río que canta con alas tonadas que dicen los sueños los sueños cantores de aquel guitarrero tonadas que dicen los sueños los sueños cantores de aquel guitarrero linda samba bien amigos vamos a ver esa intro paso a paso Muy bien, vamos a hacer esto Amigos, miren Tocamos la primera al aire Yo pongo un do mayor Porque a mí me resulta más práctico Para hacer lo que viene después Pero en realidad lo que tienen que hacer sonar Es la tercera de la quinta Para hacer esto, miren Ahí tocan la quinta en el tercero Junto con la primera Pero yo porque hago el do mayor, porque hago así Y después como hay que tocar El tercer traste de la segunda Me resulta más fácil con el mení que tocarlo Ven, toco y suelto De la otra forma es Y hay que bajar Bueno, cada uno lo hace como puede Y como le parece más fácil Yo lo hago así Pero lo importante es que sepan Que tiene que sonar La primera, después la primera con la tercera El tercer traste de la quinta Después Segunda en el tercero Y en el primero Ven Ven que si dejamos el do y jugamos con esto Ya está todo armado Ahora Ponemos nuevamente El tercero de la segunda Junto con la sexta Primera de la segunda Tercero Y rasgueamos en do mayor Hasta ahí Entonces Esto Hasta ahí sería así Miren Hasta ahí porque ahora hacemos Tocamos en posición de do mayor Quinta y primera Dos Tres Dos Bien Vamos hasta ahí Vamos a poner un re mayor Y hacemos así Venimos acá Tocamos en el re mayor Tercera y primera Dos Transportamos este re mayor al cuarto y quinto lugar Hacemos lo mismo Tercera y primera Dos Y concluimos con una media cejilla en el quinto traste Que ocupe las tres cuerdas agudas Y pegamos una rasgadita, ¿no? Muy sutil Puede sonar la cuarta un poco Pero en realidad tendría que sonar las tres de abajo nada más Si suena la cuarta no pasa nada Bien Entonces Hasta acá Cuando ponemos la media cejilla Bajamos Con el pulgar La tercera La segunda Y la primera con cualquiera de estos dos Y después rasgueamos Y repetimos Esto es igual que antes Acá va a haber una variación Hacemos Tocamos tercera y primera Dos, tres, dos, tres, dos Ven Hacemos lo mismo con la otra posición que hicimos antes Tercer y primera Dos, tres, dos Dos, tres, dos, tres, dos Y concluimos con la media cejilla igual Fíjense que acá hacemos Hacemos En mi mayor En mi séptima La menor Mi séptima La menor Y empezaría la samba Bien Vamos a hacerla de nuevo Y bien lenta Miren Acá yo lo termine así Miren Se quito Fíjense Se quito tocando tercera Segunda y primera al aire Ahora me acordé Así Las tres juntas Miren Bajamos Yo le quiero pasar toda la data Para que puedan tocarlo al mismo Miren Es imperceptible el chasquido Y ahí salimos con el mi séptima Miren Ahí está Y ahí sale la samba Bien amigos No es muy complicada Espero que la puedan sacar Voy a hacerla de nuevo Y ya entramos con la samba Y los acordes Ahí vamos Mi séptima La menor Y empezamos La luna bailando en el río Re menor Sol séptima Que canta tonadas Do mayor Volvemos al re menor Tonadas que dicen los sueños La menor Los sueños cantores Mi séptima De aquel guitarrero La menor Pase la séptima Para empezar con re menor De nuevo Tonadas que dicen los sueños La menor Los sueños captores Mi séptima De aquel guitarrero La menor Bien amigos Muy bien La segunda estrofa Con los mismos acordes La noche abrazando ilusiones La plaza colmada de anhelos Cosquín que se apala en la presos Esperando un julio a decir a los vientos Cosquín que se apala en la presos Esperando un julio a decir a los vientos Muy bien Acá termina Julio Marvis Por supuesto Un prócer Bien amigos Cuando termina la segunda estrofa Viene el estribillo Terminamos en la menor En la estrofa Aquí La séptima Aquí Cosquín Re menor Como gritaba el gran Julio Marvis Campana Sol séptima Campana Bomba De color Esto mayor Acá es igual que las estrofas Los mismos acordes Y la misma melodía Las voces Hoy llenan la noche Reflecan el alma De aquellos cantores Comienzo de las nueve lunas Que dirán al mundo Su canto de cuna Hermosa samba Bien amigos Vamos a hacer la segunda toda completa Vamos con la segunda Donata se apresca a cantar Comienza a pulsar su guitarra Se vienen los quizá Permiso Se asocien los chalchas Y los fronterizos Se vienen los quizá Permiso Cantores del alma Y los fronterizos Hernán Figueroa Ella canta Su samba Del enamorado El cuchi acaricia Su piano Cafrón le saluda Sombrero en la mano El cuchi acaricia Su piano Cafrón le saluda Sombrero en la mano Aquí Cuchi Cuchi Campana Botas de colores Las luces Que llenan La noche Reflecan el alma De aquellos cantores Comienzo de las nueve lunas Que miran al mundo Su canto de cuna Hermosa Bien amigos Espero que les haya gustado El final Siempre les digo esto Ponganlo ustedes Hagan una linda versión Hagan una linda versión Yo lo terminé así Pero no significa Que lo tengan que hacer igual Espero que les haya gustado El tema No es muy conocido Pero es hermoso Y que lo puedan sacar Nos vemos en el próximo tutorial Les dejo un abrazo bien guitarrero Y aguante la música